Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hablaros de 8 libros con títulos bastante largos que me ha parecido algo curioso que traeros al canal no tanto ya por los libros en sí, sino por esto del tema de los títulos largos. Esto se puso de moda o eso pensaba yo, ingenua de mí, que esto se había puesto de moda hace unos años y de repente sufrimos como un bombardeo de títulos prácticamente imposibles. O sea, eran, en algunos casos, incluso llegaban a ser casi absurdos de lo larguísimo que eran esos títulos. Y investigando un poco sobre eso, porque bueno, me dio curiosidad, descubrí que lo de los títulos largos no es algo nuevo, pero o sea, no es que sea medio nuevo, es que es de hace muchísimo tiempo. Y dije, pues voy a recopilar 8 libros que no son ni de ahora ni de antes ni de nunca, o sea, quiero decir, hay un poco de todo para que os deis cuenta de qué va esto de los títulos largos, cuál es el gancho y, de paso, os hablo un poco de los libros en cuestión. El primero de la lista, sin duda, no es otro que El Quijote, porque El Quijote no se titula El Quijote, se titula El ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha, que, sobre todo para la época y siendo una de las primeras novelas existentes en el planeta Tierra, pues era un pedazo de título. Luego se ha ido acortando y al final todo el mundo lo conocemos como El Quijote. A mí personalmente, pese a que fue una lectura obligatoria del instituto, yo sí que lo disfruté, conozco a muchísima gente que lo detesta profundamente, que lo leyó también como lectura obligatoria y que eso le creó como una especie de trauma y que lo odian con fervor. Yo la verdad me divertí y me pareció incluso gracioso en muchas ocasiones y no lo sufrí tanto como otros. Yo también lo conocía mucho, yo había leído una versión infantil, había visto los dibujos animados en televisión, no sé, era una historia que me era súper familiar y la verdad yo disfruté leyéndola y a mí sí que me gustó. Después, el siguiente título es el título largo, yo creo, más reciente de mi lista, que se titula El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Este libro me resistí mucho a leerlo, porque el título me parecía un poco absurdo, porque realmente, si no, no sé, no te pone en contexto tan siquiera, es como esta historia de que va. Me habían dicho además que era un libro muy triste, que hablaba de la muerte de una madre, no sé qué. No me apetecía, me parecía que lo iba a sufrir un montón, pero bueno, al final me animé a leerlo porque me hablaron, ya os digo, en repetidas ocasiones muy bien de él, lo leí y lo disfruté. No me pareció tampoco el súper mega libro, aunque tiene una manera de contar las cosas muy cruda y muy directa, que sí que me enganchó, o sea, la forma en la que está narrada la historia me gustó mucho. La historia en sí, igual no tanto, porque es muy dura, el papel del hijo es durísimo, sobre todo al principio, el desprecio que se siente hacia su madre. Y bueno, eso del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, se viene a justificar un poco, porque pasan como el último verano de su madre juntos, parece que por fin se entienden de alguna manera y su madre, pues como que la alegría se le venía en el color verde de los ojos, en el brillo de la mirada más bien. Después, el siguiente libro que os he traído con título largo es La increíble y triste historia de Cándida, Heréndida y su abuela desalmada. Este es un cuento de Gabriel García Márquez, porque es un cuento, es breve, se lee bastante rápido, y es una historia tremebunda, es una historia muy, muy tremenda. Es muy bueno, como todo lo que yo he leído de Gabriel García Márquez, yo no puedo decir lo contrario, es muy, muy bueno. Es una historia terrible y tremenda, porque la abuela, o sea, el título viene al caso, o sea, la abuela desalmada, yo creo que se queda corto, por no llamarla hija de la gran chica. O sea, la abuela es malísima, se aprovecha de ella, la hace pagar el servicio, o sea, la hace pagar tenerla en casa, teniéndola como esclava, porque iba a decir, limpiando y demás, o sea, la tiene esclavizada completamente, después eso va progresando y al final la termina por prostituir, ella intenta escapar, se conoce a un chico, se van, no sé qué, la pesca, la atada cama, bueno, es la abuela, es satán, o sea, es muy, muy mala, y la historia está muy genial, y además al final de la historia te das cuenta de que tiene que ver también con Cien Años de Soledad y que hay un pequeño clip ahí con Macondo, pero bueno, eso es, una vez que lees a más historias te das cuenta. Después, la siguiente historia con título largo que he puesto es 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, es un libro de poesía, me imagino que muchos habréis leído poemas de este, si no todos, gran parte de, de estas poesías popular, diría yo, quiero decir, todo el mundo ha leído a Pablo Neruda, si no mucho algo conoce, igual lo conoce sin saber que es Pablo Neruda, también puede ser, a mí me gusta muchísimo Pablo Neruda como poeta, de verdad que me gusta mucho, hay un par de poemas en esta compilación, preciosos y sin duda de esos que te llegan al corazón y con los que te puedes sentir identificado con facilidad, o por lo menos yo lo siento así, es poesía de la buena, poesía elaborada, y bueno, si queréis entrar en la poesía, me parece una puerta maravillosa a través de la cual hacerlo, porque es una poesía relativamente fácil, y eso ayuda a que te guste, y eso es importante. Y bueno, el título pues es exactamente lo que dice, lo que es, 20 poemas de amor y una canción desesperada, es exactamente lo que es. Después el siguiente título es La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Gersey, que es un libro del que yo os he hablado muchas, muchas veces, yo lo limito, normalmente lo digo mal y digo La sociedad de Gersey o La sociedad del pastel de Gersey, porque este título, este, yo creo que de todos los que os he mencionado, yo creo que es absurdo el título, es muy absurdo, no viene a cuento, yo creo que se quiso subir al carro de los títulos largos y por eso le puse este título, porque el libro es un libro pistolar de cartas entre los de La sociedad del pastel de piel de patata de Gersey, y Gersey es una isla que está entre Francia e Inglaterra, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y se cartean, la gente del club se cartea con una escritora que vive en Inglaterra, ya os digo, en tiempo de guerra. Es una relación súper entrañable, la escritora va a visitarlos, todo lo que surge de esa relación, en el contexto histórico también es muy importante, quiero decir, le podían haber llamado directamente La sociedad literaria, o La sociedad de Gersey, pero ese pedazo de título, no lo sé, me parece forzadísimo, y eso que soy muy muy fan de esta historia, pero mucho mucho y la he recomendado muchísimo, pero el título de verdad me parece absurdo en sí. Después el siguiente libro es El curioso incidente del perro a medianoche, No sé hasta qué punto este título viene al caso, nuestro protagonista es un chico autista, hay un incidente, o sea, quiero decir, el título refleja algo de lo que pasa en la historia, dicen que es un libro que despierta mucha empatía, que despierta mucha ternura, yo lo leí y para mí fue una gran decepción, porque no me pareció que hiciera eso, no me pareció que lo hiciera bien tan siquiera, por la posición en la que pone a ciertos personajes, no al chico autista, pero sí a los personajes del entorno, me parecieron algunos muy forzados y a mí no me gustó esta historia. Pero bueno, ya os digo, soy de las pocas que lo dicen, porque a la inmensa mayor parte de la gente esta historia les gustó mucho. Después he puesto El abuelo que saltó por la ventana y se largó, que es un libro muy divertido, que nos da pie a la historia, o sea, el título podría ser la primera frase de la novela, es un señor que cumple 100 años, está en una residencia de ancianos y le van a hacer una fiesta por su cumpleaños, y él decide, pues eso, saltar por la ventana y largarse. Y entonces empieza a vivir una aventura, porque encuentra una maleta llena de dinero, tal y pascual, y a raíz de eso vas descubriendo quién es este señor. Y lo que le pasó a lo largo de su vida, empieza a contar historias, hay algunas que son como muy absurdas, pero es muy entrañable, es divertido, y bueno, es un libro genial, de hecho, creo que tiene película, tiene segunda parte, porque el éxito fue tremendo, y lo fue porque realmente el libro tiene su mérito, no hay que desmerecerlo. El siguiente y ya el octavo y último es Lugares que no quiero compartir con nadie, del Viralindo. Yo del Viralindo he hablado pocas veces en el canal, hablé hace un par de años porque, bueno, leí un libro suyo que estuvo entre los favoritos de ese año, pero yo a El Viralindo la admiro desde hace mucho tiempo, y la admiro muchísimo, me gusta mucho cómo escribe, cómo cuenta historias, y conecto mucho casi siempre con sus historias. Debería hacer algún vídeo, alguna recomendación más concreta de ella, y profundizar un poco para que os animéis a leerla. Este libro es genial, es un ensayo en el que El Viralindo nos habla de Nueva York, de su Nueva York, de los lugares, eso que no quiere compartir con nadie, porque ella pasa largas temporadas allí, porque su marido tiene una plaza en la universidad, pero es algo como temporal, no sé muy bien qué es exactamente, pero bueno, yo sé que pasan temporadas desde hace mucho tiempo en Nueva York viviendo, y ella, bueno, pues claro, ya se ha hecho a la ciudad, y conoce muchos sitios, y habla así como desde una perspectiva muy de barrio, pero en la ciudad de Nueva York, y eso es genial, genial, y lo hace muy ameno, es muy entretenido, y muy recomendable. Y nada, aquí terminan los ocho títulos largos, seguro que hay un montón más, porque ya os digo que hace unos años se puso muy muy de moda, me gustará que si se os ocurre alguno que añadir a la lista me lo pongáis en los comentarios, y sobre todo si es alguno antiguo, porque eso le da un plus a esto del título largo, por lo menos a mí me lo parece así. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!